La embajadora de los Estados Unidos, acreditada en nuestro país, recibió un importante reconocimiento por parte del gobierno municipal de la capital. Fue en el Teatro Nacional donde la embajadora de los Estados Unidos recibió el reconocimiento por parte del Edil Capitalino. Con la más alta distinción podemos otorgar como alcaldía de San Salvador a alguien que haya recibido en nuestro país como hija meritísima de San Salvador por esos invaluables aportes que ella ha imprimido en esa relación de trabajo que ha existido y va a seguir existiendo entre la municipalidad de San Salvador y el gobierno de los Estados Unidos. Se destacó el trabajo y la ayuda estratégica y humanitaria que la embajadora ha realizado a lo largo de su gestión en el país, favoreciendo a miles de salvadoreños tanto en la nación como en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero sin el acompañamiento, sin el tenaz esfuerzo de la señora embajadora, no hubiese sido posible haber logrado tanto como lo que hemos logrado a lo largo de los últimos años en San Salvador. Todos esos programas que van a cambiar y están transformando positivamente la vida de muchísimas personas, de prevención de la violencia, de abrir el abanico de oportunidades a la gente. La distinción es la segunda que se entrega durante la administración del actual alcalde de San Salvador. Se acordó ese reconocimiento para dos personas, para el señor embajador, ex embajador de Inglaterra, Bernard Garzai, que ya dejó nuestro país, y para la señora embajadora, Jane Elizabeth Mains. El trabajo con ella verdaderamente ha sido espectacular porque ella no solo es la representante de un gobierno, sino que alguien que tomó al pueblo salvadoreño como propio. La embajadora agradeció la distinción honorífica que no solo los capitalinos reconocen por su trayectoria, constante trabajo y apoyo incondicional a los salvadoreños, sino también por los cognacionales que se encuentran en la Unión Americana. Y me encanta, ahora oficialmente, ser una hija, meritísima, no sé sobre eso, pero una hija de San Salvador. Una ciudad que se quedará en mi corazón para siempre. Y el honor de estrechar las relaciones diplomáticas de ambas naciones y pueblos. Y es emocionante ver como los salvadoreños, poco a poco, están recuperando su ciudad, una cuadra a la vez. La renovación de un centro histórico es un gran emprendimiento. El cual requiere de una visión de largo plazo. En San Salvador, camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.